¡Suscríbete al canal! El farolito de la calle en que nací Fue el sentinela de mis promesas de amor Bajo su quieta lucecita yo la vi A mí te ve tan luminosa como un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Si una porteña de mi único querer Y oigo la queja de un abandoníor Dentro de mi pecho pide rienda el corazón Mi Buenos Aires, tierra florida El dor de mi vida termina Bajo tu armado no hay desengaño Vuelan los años, se olvida el dolor En caravana los recuerdos pasan Con una estera dulce de emoción Quiero que sepas que al evocarte van las penas del corazón La verdadita de mi calle de Arrabal Donde sonríe una muchachita en flor Quiero de nuevo yo volver a contemplar Aquellos ojos que acarician al mirar En la cortada más maleva una canción Dice su queja de coraje y de pasión Y una promesa y un suspirar Borro una lágrima de pena Aquel cantar Aquel cantar Mi vuelos aire querido Cuando no te vuelvo a ver No habrá más pena Ni olvidar